Música KURIKKU PONE NEE THANI VIT THEERA THEERA THO NAKK VENAKK VAYAS SU THERALI THEERA THEERA ULAKK PPLAKK DUDUKKU PANEDO CHEYRA CHEYRA MANO HARI MANO HARI MENO HARI TENELO NANI VUNNNA DRAKSHAPANILLA KUTTHI LAAAM AATALANNI MOTTHU GUNNOLA INTHALESI KAYLU VUNNNA YINTHULANTHA CHEYRA VENTTA PADITTA VENTTA GUNNODE OLLANTHTA TULLINTHAY VENTTA KAVVENTTA LELA AATALANN IRUKKU PONE HATTU KOLI VIRRA VIRRA KORUKKU PONE NEE THANI VIT THEERA THEERA OLLANTHU GUNNOLA OLLANTHU GUNNOLA OLLANTHU GUNNOLA OLLANTHU GUNNOLA OLLANTHU GUNNOLA OLLANTHU GUNNOLA Yo me voy a estar en la parte Yo me voy ajar Yo me voy a usar He está en el cuerpo Yo me voy a dejar ¡Santaní, ¡Sriyagachisí! ¡Suskintos de la... ¡Mano, Hari! ¡Mano, Hari! ¡Mano, Hari! ¡Mano, Hari! ¡Pubbúlánni, ¡Chuttu, Múti, Téna, Saludú, Tumpte! ¡Kottu, Kundi, Gunda, Tummedai! ¡Mano, Hari! ¡Mano, Hari! ¡Mano, Hari! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!